Bienvenidos, hoy estamos con Guillermo Pelufo, músico de Larguísima Trayectoria y también realizador audiovisual de Larguísima y Destacadísima Trayectoria ¿Cómo estás Guillermo? Gracias por venir a Tenfi.com.tv Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme Por favor, un placer Guillermo, lo primero que te quería preguntar que en relación con tu doble condición que yo no sé cuánta gente la conoce es decir, músico por un lado, realizador audiovisual por otro ¿Con qué naturalidad llevas hoy esa doble condición? Nada, la llevo bien, hoy en día la llevo bien y como que todo fluye obviamente los años van haciendo su trabajo y uno se empieza a acomodar en cada uno de los roles y hasta cierto punto te diría que me da cierta alegría porque de cierta manera disfruto ese doble papel porque como que uno se desdobla en distintas facetas de su personalidad obviamente cuando esos universos se cruzan o colapsan a veces hay malos entendidos como por ejemplo puede suceder que de repente yo caiga a una reunión de trabajo y la gente para la que voy a firmar se entero que soy el otro ¿Y ahí perdés tiempo? ¿Qué es lo que pasa? No, no, distintas reacciones el que solo te conoce porque sabe que tenés una banda o el que de repente conoce tu música y le gusta, yo qué sé pero trato de yo somos una sociedad muy pequeña es como un barrio este sobre todo ya en términos profesionales se chica todavía más el rango de acción entonces trato de llevarlo con naturalidad y que nada de los elementos que puedan jugar en contra lo hagan o sea, son relaciones distintas las dos están relacionadas con la creatividad pero de manera distinta entonces disfruto de cada una de ellas por separado y bueno, cuando esos mundos, como te decía, colapsan hay que pilotearla y para eso los años sirven de mucho antes me daba mucha vergüenza que me vieran en mi trabajo profesional como realizador fuera de ambiente me definían pero ya no, ya no es así ya estaban pasando los años es uno, es uno ahora para que la gente lo entienda y en términos estrictamente prácticos te mandan una publicidad de barquillos por ejemplo sí desde el punto de vista de tu disfrute eso es como comparar qué sé yo una publicidad de barquillos con hacer un video de tu hermano Gabriel o de Jaime Ross es como escuchar un disco de Clash o cantar un tema de Clash y cantar un tema que no te gusta no, es... tiene que en común que tú estás... se te está pidiendo tu trabajo un aporte creativo en un proceso de trabajo en una publicidad vos sos un engranaje más de una maquinaria más extensa cuando llega el momento de que vos intervengas como director según el cliente, según las circunstancias y según los directores todos tenemos una manera de traducir el trabajo ¿no? yo soy una persona que me gusta trabajar con otros no para otros ni que nadie me contrate para hacer mi grandiosa aporte a la humanidad me gusta trabajar, me gusta participar en dinámicas grupales en ese sentido participar en una banda de rock que es un trabajo en grupo te ayuda a entender las dinámicas grupales y a llevar un proceso creativo en conjunto pero la diferencia es que de repente en una publicidad yo soy parte de una maquinaria muy grande en un videoclip yo pongo mi talento al servicio de las expectativas de un artista y generalmente de la difusión comercial la parte más industrial porque interviene el sello también porque un videoclip se hace para alcanzar cierta masividad para prestar atención sobre el video entonces en ese sentido está justo a medio camino entre la creación pura y la creación totalmente industrial ¿cómo sería la publicidad? ¿no? pero en cualquiera de los casos uno tiene que ser creativo y a uno lo contratan para ser creativo para que devuelva ideas porque yo tengo una idea es una persona parada en el medio de la calle bueno, sabes una cosa yo me lo imagino de noche así yo me lo imagino de día no sé en mil maneras de interpretar una simple idea ¿cuánto la aportás? ¿cuánto no? también es una decisión creativa ¿cuánto alterás lo que te viene escrito? y a diferencia de esas dos cosas cuando uno está dentro del universo de la banda particularmente cuando estoy dentro del universo de Trojan Garán participo con otras personas pero somos amos y señores de ese universo y nuestras ideas, nuestros antojos no tienen por qué estar controlados o sea, son corren libres esa sería la diferencia de la música ¿cuánto no? ¿cuánto no?